A veces el vivir así no es como estar viviendo Cerrar los puños y enfrentar así cada momento Me siento que todo va muy bien hasta que el miedo vuelva a ser Que no acompaña mis resentimientos Estando aquí, la verdad Es tan difícil Hay miles más de cosas que adentro están surgiendo Que hasta segundos se convierte en un largo trayecto Me siento bien, todo va muy bien hasta que vuelvo a comprender Pensar en esto me está destruyendo Me encuentro otra vez luchando por ti mi piel Me encuentro otra vez luchando por ti mi piel A veces el vivir así no es como estar viviendo Cerrar los puños y enfrentar así cada momento Me siento bien, todo va muy bien hasta que el miedo vuelva a ser Que no acompaña mi buen sentimiento Me encuentro otra vez luchando por ti mi piel Me encuentro otra vez luchando por ti mi piel Me encuentro otra vez luchando por ti mi piel Me encuentro otra vez luchando por ti mi piel Gracias.